...que siguen subiendo poco a poco. Su nuevo single se llama Mar Adentro y es precisamente lo que nos van a hacer desde el escenario, que para eso han venido. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada por Dios, ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. ...en la prisión del deseo de estoy. Y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me dio nadie llorar así. ...que termine un comento precioso y le suceda la vulgaridad y nadar Mar Adentro y no poder salir. ...en la prisión del deseo estoy. ...juntos a ti. ... 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